Hola a todos y a todas de nuevo. En este otro vídeo queremos presentaros nuestro producto en polvo Serimax Cría. Aquí lo tenéis. Es un producto muy beneficioso para el periodo de cría de nuestras aves. Serimax Cría es una mezcla aglomerada de vitaminas, aminoácidos y oligoelementos que estimula el desarrollo óptimo de las aves y corrige esos niveles vitamínicos para obtener un buen estado de salud durante el crecimiento. Como ya sabéis los pájaros de jaula necesitan complementos alimenticios los más completos posibles ya que no pueden adquirirlos pues de otra manera y así tener un buen funcionamiento y un desarrollo correcto de su organismo y evitar enfermedades. Se puede mezclar en la pasta de cría o en el alimento. Lo tenemos en frascos de 125 gramos o de medio kilo para aviarios más grandes. Está destinado a aves de adorno general, canarios, gilgueros, agapornis, ninfas, loros, etc. Y bueno recuerden que una alimentación equilibrada es fundamental para la salud de nuestros pichones y aves. Serimax cría del ataque es una opción excelente y lo pueden encontrar en la tienda todo animal. Saludos y que pasen un buen día.